Durante los últimos años se creyó que los países del BRIC, Brasil, Rusia, India y China iban a ser economías con un gran crecimiento económico, convirtiéndose en algunas de las mayores economías del mundo. Pero este grupo ahora sufre una desaceleración muy grande. ¿Se acabó su era de gloria? Mientras que China enfrenta un estancamiento económico, el real brasileño y la rupia van en una completa caída libre y se especula que seguirán devaluándose. Por otro lado, Rusia tiene otro tipo de problemas y de la misma manera está viviendo tiempos difíciles. Las expectativas de crecimiento se han ido disminuyendo conforme pasa el año, dado que el crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2013 se vio sumamente decepcionante en contraste con el mismo periodo del año pasado, viendo una cifra de crecimiento del 1.6%, comparado con un 4.9% en el 2012. La inflación en términos anuales superó el 7.1% para la mitad de este año y la producción industrial se ha visto en desaceleración con respecto al año anterior. El rublo, siguiendo la tendencia de otras monedas de países emergentes, sigue debilitándose al paso del año, ya que ha perdido casi el 10% de su valor frente al dólar desde enero. Muy probablemente esto se deba a una reducción en los precios del petróleo. Rusia no es el país en desarrollo más fuerte, pero tampoco es el más débil. El crecimiento estimado anual para India es menor, de casi 4%, mientras que el de China es mayor, de un 7.8%. Sin embargo, el verdadero problema recae en el estancamiento de las economías desarrolladas y a la crisis de la eurozona. El problema recae en que si el crecimiento económico y la producción industrial de los países europeos, quienes son de los mayores importadores de las mercancías rusas, continúan desacelerándose, reducirá en gran medida la demanda de recursos energéticos y el precio del petróleo y de las materias primas, llegando así a debilitar aún más la economía rusa. Rusia aún sigue siendo el mayor exportador global de energía en el mundo y es el mayor productor de petróleo y de gas después de Estados Unidos. Tan solo el petróleo del país que yace entre los montes Urales y de Siberia Central son suficientes para sostener el nivel de producción actual por 20 años. Debido a esto, se prevé que el petróleo sin explotar y las reservas de gas en el este de Siberia y el Ártico recibirán grandes inversiones para su explotación en el futuro.